Apenas Francia consiguió el título de campeona del mundo, las imágenes de los festejos comenzaron a inundar las redes sociales. De pronto, un video llamó la atención de miles de mexicanos que a través de Facebook o Twitter, estaban al pendiente de las celebraciones Paul Pogba, mediocampista de la selección campeona del mundo, tenía puesto un sombrero de charro. El sombrero de charro anduvo también en el vestidor del campeón del mundo. Vio YouTube, vi a tuitealo, en el video, en donde también aparecen Antoine Griezmann y Samuel Umtiti, envían saludos en español al mexicano Carlos Vela, eso sí, Pogba sin quitarse el sombrero de charro del que muchos se preguntan de dónde salió, El protagonista del grito es Benjamin Mendy, mediocampista de Francia, quien fue el encargado de recibir el obsequio por parte de Juan Pablo Abraham. Un aficionado mexicano que estuvo presente en el estadio Luzniquí para ser testigo de la final entre Francia y Croacia. La historia es la siguiente, Juan Pablo Abraham viajó a Rusia sin objetos para intercambiar con aficionados de otras partes del mundo que encontrara a lo largo del mundial, por lo que pidió a una amiga que le comprara un par de sombreros en el aeropuerto. Los colores que eligieron, rojo y azul. El rojo lo intercambió en el encuentro entre Bélgica y Francia y conservó el azul, el azul lo teníamos al final del partido de Francia y nos acercamos a la cancha. Desde la grada le gritamos a Matuidi, a Griezmann, a todos los que pasaron, contó Abraham a grupo imagen y agregó, cuando pasó Benjamin Mendy, le grité, Manchester City, entonces volteó, se acercó y le dimos el sombrero. Él me dio su playera con las dos estrellas de campeón del mundo y me dijo que lo disculpara porque no tenía número. Juan Pablo Abraham recibió de Mendy, la playera ya con las dos estrellas de campeones del mundo. Foto, Juan Pablo Abraham, las reacciones por el sombrero no se hicieron esperar cuando comenzaron a hacerse virales las imágenes en donde se veía no solo a Pogba sino también a Benjamin Mendy. Con el sombrero de charro, el mexicano Juan Pablo Abraham subió a su cuenta de Twitter las imágenes en donde se ve que el francés está contento con el obsequio. Además, en las fotografías también se observa al aficionado mexicano junto a su hermana, posando con la playera que Mendy les obsequió por el detalle de haberle dado el sombrero de charro. Después de agradecer a través de esta red social, el mexicano recibió del mediocampista francés una respuesta cómica al tuit que le dedicó a Abraham tras haberse convertido en campeones del mundo. Quizá nuestro aficionado pensó cosas chingonas, no, podría interesarte, a Led Lafrance, Francia, campeona del mundo en Rusia, Mbappé, el jugador que recibe la estafeta de Messi como parte de una nueva generación de estrellas, lao Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.